La Nueva Pebles La Nueva Pebles ¡A mí! ¡Ayúdenme, amiga! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡Qué amigo! ¿Qué pasa, sembró el espejo? ¡Ven a cambiar de luz! ¿Qué pasa a la mañana? ¿Qué pasa, sembró el espejo? Bebe, tu marido se dio cuenta que eres pactivo ¡Eso ya me cansé, mi minuto ser pobre! ¿Y qué hacemos? ¡No! ¡Maco, no estás mala! ¿Ya? Hay que tener un poquito de corazón ¿Sí? ¡No me apóyeme, por favor! Ya está como se ha hecho en una semana, ¿tá? ¿Una semana? No, pues... Ya, escúchame, pero... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Así, cuéntanos Ya, escúchame, lo que yo te puedo regalar en este momento, de verdad, una máscara ¿Sabí o no? ¡Pero, pero, 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 ¿qué quieres? No sé, lo que puedo dar, ropa de hombre ¿Ropa de hombre? No, 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 ropa de hombre Ya, yo te puedo dar ropa de señor No, 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 no ¿Tampoco? ¿Entonces? No, para ahora Lo que usan las redes es ropa de mujer ¿Con ese rostro de estirador? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Solución, suana! Este quiere que le golpe ropa en Cochrane En Cochrane está muy caro, está 20 de soles el vestido madre No, pa, y si vamos a plaza ¿A plaza, Miguel? Ajá No le van a dejar entrar Si ya no me ha pasado nada, este, ya ¡Solución, suana! Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a que sea la estrella Pero... ¡Mira, justo! ¡Estoy viendo algo allá! Oye, mira, ella sí, ¿ah? Es muy importante Ahí está, Pebe ¿Quieres ese vestido? Obvio ¡Vamos por el vestido, señora! Señora, ¿cómo está ese vestido de mujer? Pebe, ¿cuál quieres? A ver, ¿qué tienes que elegir? ¿O quieres que la Sobana escoja? Yo que te cojo esto La Sobana Sobana, tú eres la diseñadora Ay, ¿qué? Uy, ¿qué? Uy, ¿qué? Uy, parezco un tigre empachado Horas después Bueno, después de un árbol Demasiado trabajo Que nos ha costado Ya Ahora sí tenemos Pero es la verdadera La verdadera Pebel Pica Piedra ¿La verdadera? Janina Sí, pues, vamos a ver, a ver ¡Que pase la Pebel! Cuidado Creo que a Motomoto le gusta Azul Y aquí viene Me gustan grandes Me gustan gordas Me gustan grandes Me gustan piezas Llenitas así Con el...